Vamos a arrancar rápidamente, voy a intentar pasar dos cosas, dos principios que para mí fueron contundentes en el desarrollo del negocio y vamos a intentar trabajar en ello. Entonces, el primer punto que hablamos fue con respecto a la fe y la acción, fe inquebrantable por acción masiva. Cuando hablo de fe, no estoy hablando solamente de una fe religiosa, de una fe solamente a Dios, sino una fe realmente también hacia ti, hacia el proyecto. Cuando me preguntan, Andrés, ¿por qué hablas de temas profundos en el negocio? Porque yo me he dado cuenta que la debilidad más grande no es las acciones en sí mismas, sino los intangibles antes de la acción. Las acciones en sí mismas no tienen valor. Lo que imprime valor en la acción son los principios que estoy aplicando desde el corazón, desde la conciencia, desde la mente a la acción. Dar el plan sin creencia no es igual que dar el plan con creencia, a pesar de que ambos digan lo mismo. Lo que magnifica, lo que potencializa la acción son los principios aplicados a la acción. La intención energiza la acción. La intención energiza la acción. Tienes que ser mucho más consciente de que cuando estoy dando el plan, ¿qué energía estoy imprimiendo? ¿Lo estoy dando con fe o lo estoy dando solamente por darlo? Cuando contacto, cuando muchas veces nosotros contactamos, como que miramos a la persona y como por dentro estamos diciendo, él no va a entrar. O sea, ya. ¿Qué piensas a la hora de trabajar? ¿Cuáles son tus actitudes a la hora de dar el plan de llamar? Fe enquebrantable por acción masiva. Cuando las dos están alineadas, cuando yo doy el plan y lo doy con creencia en mí, en el proyecto, en Dios, yo tengo la posibilidad de que funcione. Primer punto. El punto que hablamos ayer fue un poco más complejo. Ayer me metí en aguas un poco más profundas. Andrés, ¿por qué hablas de infidelidad? ¿Por qué hablas de hacer ejercicio? ¿Por qué hablas de tratar bien a tu esposa? ¿Por qué hablas de lavar los platos? ¿Por qué hablas de eso? Porque me he dado cuenta que el problema es que la gente no entiende que el éxito es fruto y no raíz. Pero el fruto depende de la raíz. Nosotros no podemos creer de que nuestras acciones solamente están en este plano. Nuestras acciones tienen mucho impacto. Lo que hagamos tiene mucho impacto. Lo que está profundo, lo que está dentro de ti. Si tú sales de tu casa, después de haber maltratado a tu esposa, a dar un plan, la vida no te puede premiar. Hay una ley que se llama ley de correspondencia. No puedes tener el éxito si tú estás siendo un mal padre, un mal esposo. Sería muy incoherente. O sea, el juego de la vida no está diseñado de esa manera. El juego de la vida está diseñado para que las leyes y los principios apliquen en tu vida con o sin conocimiento. O sea, no vamos a pasar así por así. Entonces, esos intangibles para mí son mucho más profundos y creo que son el iceberg, son lo que no se ve en el proceso del éxito. Y si de pronto no llegarás a tener éxito en el proyecto, los dos principios que hablamos, la creencia, la acción, que fue lo primero que hablamos el viernes y ayer, la conciencia para vivir una mejor vida, para vivir en plenitud, esas dos cosas te entregan trofeos mucho más grandes que ser diamante. Y el trofeo que te entregan es hacerte pleno, es poder dormir tranquilo, es tener paz, es tranquilidad, que es mucho más importante que ser diamante. De nada sirve un cheque de diamante con un hogar destruido, con peleas diarias en el hogar, con malas relaciones con tus padres, con tus hermanos. No estoy de acuerdo con una vida así. Y no es que no esté de acuerdo yo, es que no está de acuerdo el Creador. Es un concepto mucho más profundo. Pero yo hoy voy a hablar otra vez, a mí me encanta navegar las dos partes, la forma y el fondo. Vamos a hablar de la forma y el fondo. Y lo primero que quiero regalarles es de forma. ¿Qué es la forma? El negocio. ¿Qué es el fondo? El individuo. Porque el negocio no funciona sin el individuo. Te vamos a hablar primero de la forma. Y hubo algo que cambió, algo que me ayudó a calificar a alguien de aquí. ¿Quiénes no son platas en este negocio? Ok, ¿a quién le gustaría hacerse plata el próximo mes? Levante la mano. Ok, yo les voy a decir que yo llegué al negocio y me hice plata al otro mes. El primer mes fui 12%, segundo mes plata. Andrés, ¿qué entendiste para que pasara eso? Es lo que te quiero regalar. Lo que yo entendí para hacerme plata inmediatamente fue entender que esto es un sistema. Esta palabra para mí fue bien especial. Entender que nuestro modelo de negocio es un sistema cambió absolutamente toda mi forma de actuar dentro del proyecto empresarial. Yo venía de ser empleado, venía de una economía tradicional, había sido dueño de 10 franquicias a nivel nacional, había sido empresario exitoso, soy profesional, con tres posgrados. Pero allá afuera las reglas del juego son diferentes. ¿Cómo se dice en dominicano, que es como la mayoría, palanca? Cuando lo ayudan a uno porque alguien te conoce. ¿Cómo se llama eso? Cuña se llama. ¿Sí? En Colombia se dice rosca. ¿Listo? No. Entonces, acá se dice cuña, que es cuando socialmente las oportunidades están condicionadas a de dónde eres, quién eres, qué tan bonito eres. Ojo, no sé si usted sepa, pero en la economía tradicional las oportunidades están condicionadas a estereotipos sociales que te sacan de las reglas del juego. Ejemplo, si no eres muy bonito, hay menos oportunidades. ¿Ya? Si tú no tienes un apellido, tienes menos oportunidades en el mundo. En la economía tradicional. Si no tienes diplomas, si no tienes algunos posgrados y eso, tienes menos oportunidades en el mundo. Casi todos los que vienen a este país, sus oportunidades disminuyen, a pesar de que los empleos básicos son bien pagos, los empleos profesionales no son para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros diplomas no son de acá. Entonces, empieza a haber unas exclusiones. La economía tradicional juega con excepciones, con reglas, con requisitos que exigen que tú puedas tener para tener éxito. ¿Qué amo yo de nuestro proyecto empresarial? De que al ser un sistema, anula cualquier concepto de exclusión. ¿Qué es ser plata? 7500 puntos en un mes. Él no pregunta si usted es feo. Él no está preguntando si usted es dominicano. Él no le está preguntando si tiene o no tiene papeles. Es 7500 puntos al mes. La regla no condiciona absolutamente nada más. No sé si me hago entender. Yo les voy a contar por qué hablo de eso. Yo soy de una ciudad de 300 mil habitantes. Un pueblo. Cuando yo entré a este proyecto empresarial, ¿alguien conoce a alguien famoso de Palmira Valle? Nadie. Pero de República Dominicana sí, ¿cierto? Pero de Palmira Valle nadie. Cuando yo entré al proyecto, me hablaron de ser diamante y yo decía, pero es que yo soy de Palmira. Geográficamente me estaba condicionando. No hay nadie famoso en Palmira. O sea, yo era de un pueblo, lo que te quiero decir. Y lo primero que me dijeron, no importa Ernesto, es un sistema. Eso a mí me generó absoluta esperanza. ¿Cuál es tu carga? Es que estoy muy joven. No importa, es un sistema. Una persona que tenga 18 años se puede hacer plata. La regla no dice, si tienes 18 años no puede hacer plata. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? 7,500 puntos en un mes. Cambiar el chip de las oportunidades de la economía tradicional a nuestra oportunidad es difícil. Tú sigues con las mismas barreras mentales de la sociedad y la cultura, pero no entiendes que acá eso no existe. Ejemplo, es que mi esposo no me ayuda. No importa, es un sistema. Es que estoy ocupado. Trabajo mucho. No importa, es un sistema. Nada de lo que usted considera una excusa justificable le elimina de la regla del sistema, tanto para lo negativo como para lo positivo. O sea, Andrés, es que yo soy gerente general, no tengo tres posgrados. No importa, tienes que hacer 7,500 puntos. Es un sistema. Es un sistema. Si ustedes bajan ese principio a su corazón, si lo bajan a su conciencia, ustedes van a cambiar su forma de actuar. Todo lo que usted se diga, diga, no importa, es un sistema. Esto no compra ninguna razón, ninguna excusa que usted diga. Ya estoy grande, tengo 60 años. ¿Alguien de 60 años para arriba aquí, levánteme la mano? Ok, no importa, es un sistema. Él no dice, no, usted no puede ser plata porque está muy viejito, tiene muchas canas. Anulado. No dice eso. Es un sistema. Esto calcula, esto no pregunta nada más. 10,000 puntos en un periodo de 30 días en Colombia. Aquí son 7,500 puntos en un periodo de 30 días. ¿Cuál es tu excusa? Esto para mí fue contundente. Yo salí a actuar de una manera diferente cuando me dijeron que era un sistema. Me pareció tan lógico, tan poderoso, que yo salí a comerme el mundo. Y por eso llegué a diamante. ¿Por qué me dijeron que era un sistema? ¿Cuál es el algoritmo de calificación de un sistema de diamante? Durante 6 líneas a 7,500 puntos por 6 meses en un mismo año fiscal. No tiene ninguna otra condición. ¿Qué es Esmeralda? 3 líneas durante 6 meses a 7,500 puntos durante un año fiscal. Eso definitivamente es radicalmente diferente con respecto a la economía tradicional. Elimina excusas de edad, elimina excusas de país, de documentación. Ahí no le preguntan nada. No es que yo vivo, no sé, en New Jersey, ¿no? Es que yo soy del bronce allá, pues allá se rumbea mucho. Es un sistema. Elimine cualquier excusa. El éxito no es emocional ni circunstancial. Y en este negocio sí que menos. Quítele la emocionalidad al proceso. ¿Cuándo paro? Porque la gente, cuando yo entendí este concepto, pues solamente hay una opción. Paro cuando llegue a 7,500 puntos y es la meta. Es un sistema, muchachos. Handway es un sistema. Es un software que claramente te define si lo lograste o no lo lograste. ¿Qué otra excusa tienes? ¿Cuál es la excusa que tienes para no llegar? No tengo plata. No importa. Es un sistema. Yo acabo de tener un socio en Colombia que acaba de cumplir el récord, el récord nacional de mayor auspicio en el país en un solo mes. 200 auspicios. Acaba de cumplir el récord. Él entendió este principio. Estaba desesperado económicamente. Escúchenme en esto. No tenía ni con qué comer. Y él me decía, ¿qué hago? Él fue militar. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que me funcione el negocio? Y yo le dije, es un sistema. Aquí hay una fórmula exactamente igual a la que él le utilizó. El auspicio de 180 dólares da cuántos puntos? 60. ¿Cuántos auspicios tengo que hacer en un mes para llegar a 7500? ¿Cuántos? ¿Alguna vez han hecho ese cálculo? Por eso no califican. ¿Cuántos auspicios? 130 aproximadamente. Yo tengo un socio que hizo 250 puntos. ¿Por qué es un sistema? Es tan sistema que el algoritmo dice 7500 puntos. ¿Cómo? ¿Cómo quieras? De a un punto, de a cinco, de a diez, de a veinte, de a treinta. De a un sprint por familia. ¿Cómo lo quieres hacer? Es un sistema. Claramente hay un alineamiento de la línea de auspicio. Pero mi socio, este concepto me pareció increíble. Y acaba de hacer una nueva Q. Lleva dos Q. Este mes se hace oro en julio. Hizo la Q al mes veinte del mes. Al día veinte del mes. Hizo los 200 auspicios. Pero eso no fue de una. Él empezó hace seis meses a hacer auspicios. A vender la oportunidad de una manera muy fácil. Mira, puedes comprar con descuento. Hay un kit de productos que hoy sí vale 180 dólares. Pero técnicamente te está entregando casi 300 dólares en producto. Eso pasa acá. Eso es una gran oportunidad. Y vendía esa oportunidad de una manera muy ágil. ¿Dónde estuvo el concepto? En la velocidad y la frecuencia. No más. No más. Y ta, 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 ta. El primer mes llegó al nueve. Segundo como al doce. Después al quince. Haciéndolo así. Puros auspicios. Solo auspicios. Solo auspicios. Solo auspicios. Entonces, el mes pasado llegó al dieciocho por ciento. Y todo su cheque fue limpio porque era frontal todo su equipo. Entonces, él quedó feliz. Y eso lo animó a hacer un segundo ejercicio. Volverlo a hacer. No es para que lo hagas. Lo que te quiero decir es que hay miles de formas de calificar. Es un sistema. Siete mil quinientos puntos. ¿Cómo? Como quieras. Pero hazlo. El principio es el mismo. Disciplina, perseverancia. Los mismos valores para el éxito. Nunca falla la técnica. Falla el individuo. Mira, el problema no es que yo te diga que hay que hacer doscientos auspicios. Acaso acá ciento treinta auspicios del kit. ¿No? El problema es que no eres capaz de hacerlo. Por lo mismo que no hablaba ayer de que le sigas contestando a tu esposa. No haces sentadillas. ¿Sí me entiendes? Lo mismo. Lo mismo son aspectos de conciencia, de dominio propio. Cuando yo lo digo, ¿parece fácil o no parece fácil? Parece fácil. Ahora que hay que hacerlo. Es un sistema, muchachos. Y el sistema nunca le dijo, vea usted por qué está. No. No está haciendo nada ilegal. Lo único que hizo fue dedicarse específicamente. Le decía, bueno, si yo auspicio a muchas personas de cincuenta puntos, pues cuando llegue a doscientos hago los diez mil puntos. Todos los días he colocado una meta de auspiciar diariamente diez, 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 diez. Al día veinte terminó. Ciento treinta suena mucho. Divídelo en días. Eso da como cinco diarios. ¿Sales a auspiciar cinco personas diariamente? Nos quedamos pensando mucho más en qué hacer. Toda la semana filosofando en vez de hacer algo. Toda acción consistente hecha a través del tiempo se manifiesta como un acto de grandeza. Toda acción hecha de manera consistente a través del tiempo se manifiesta como un acto de grandeza. ¿Qué hacía Usain Bolt? ¿Qué hacía Usain Bolt? Correr. ¿Alguien de aquí sabe correr? Todos. Mire, caminar es esto y correr es esto. O sea, todos sabemos hacerlo. Lo que hace que Usain Bolt sea Usain Bolt fue que lo hizo más veces. Lo que, ¿alguien de aquí ha auspiciado alguna vez, así sea una persona, levante la mano? Ok, lo único que hizo mi socio es haberlo hecho más veces. ¿No es más? ¿Alguien de aquí alguna vez ha vendido un producto, levante la mano? Es hacer eso mismo muchas más veces. Te puedo decir, cuando entendí esto, yo decía, oh. Ya. Diez mil puntos. Y cuando aprendes a resolver el algoritmo, en Colombia, era diez mil, aquí son siete mil quinientos puntos. No es sino hacerlo. ¿Cuál quieres escoger? Pero hazla. Voy a vender paquete perfecto. Voy a vender, sí. Voy a hacer esta estrategia, le voy a enseñar a cinco amigos, le voy a... Es un sistema, no importa la que sea, que sea ética, que sea posible y que sea legal, y que sea duplicable. Pero eso lo pueden hablar con su línea de auspicio. El concepto no es la estrategia, el concepto no es la técnica, el concepto es que Amway es un sistema. Hacer un sistema elimina todas las excusas emocionales, circunstanciales, sociales, culturales, para construir el negocio. Las elimina todas. La que a usted se le ocurra. Alguien que me quiera decir, no, esta excusa no la gana el sistema. Diga, alguno que tenga una excusa que no aplique el principio que acabo de explicar. Alguien que me diga algo así como, no, es que mi esposo me amarra y no me deja salir a trabajar, algo así. O sea, no sé, ¿cuál es la excusa? Es que no hay ninguna, muchachos. Es un sistema. Coja 7500 puntos y planee los proyectos. Hay gente que está sentada en el plata. Tienen 5 socios, 6 socios, con 6 socios se hace un plata arrancando el proyecto. ¿Cómo? Pues a cada 6 socios los llevo a un nivel. 9, 12%. 6 socios al 12% calificas. Pero primero tienes que creer que es fácil. Porque tanto como crees que es posible, como crees que no, así será. Si yo pienso que es difícil, ¿cómo es? Si yo pienso que es difícil, ¿cómo es? Y si yo pienso que es fácil, ¿cómo es? Y entonces, yo llegué y dije, es un sistema y es fácil. Claramente, yo les conté que después se cayó, ¿se acuerda? Esto no reemplaza el liderazgo. Esto no reemplaza la integridad, los valores, los principios. Esto no reemplaza hacer lo correcto. Esto no reemplaza ser una persona íntegra. ¿Sí me entiendes? Esto no reemplaza lo humano. Pero si yo entiendo lo humano y entiendo que es un sistema, ¡pum! Calificas. Yo me demoré, después de tres, de seis meses, se cae el proyecto y me di cuenta que el problema era que yo era muy empresario y me faltaba la parte humana. Pero después alineé lo humano con lo empresarial. Pero hay gente que se queda solamente en lo humano y no hace lo empresarial. Por eso hablábamos del éxito y la espiritualidad. El uno potencializa al otro. No son enemigos, son amigos. Cuando yo comprendí que es un sistema, puse la cantidad de trabajo suficiente, pero también me volví la mejor versión de mí mismo. El individuo idóneo para construir este proyecto, las cosas cambiar. Ese principio quería regalárselos. Esto es un principio de forma. Ango y es un... Sistema. Ango y es un... Sistema. Sistema. Sálgase con esa realidad. ¿Qué día descansa el sistema? Nosotros trabajamos dos horas. Una hora, tres horas, cinco horas. Y el sistema es 24-7. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes auspiciar mañana desde las nueve de la mañana hasta las dos, tres de la mañana. ¿Por qué paras? Esto es un sistema. O sea, tú te puedes meter a las cinco de la mañana a auspiciar. Y el sistema no dice, no, 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 no te esfuerces tanto. Por favor, a las cinco de la mañana el sistema no funciona. ¿Sabes quién entendió esto? Patrick Joyce. Es un sistema. Tienen negocio en más de 20 países. Como es un sistema, lo pueden hacer a cualquier hora. Y hoy, no solamente Angway es un sistema, sino que todas las herramientas que nos ayudan son un sistema. El WhatsApp, ¿cuándo para? ¿Y entonces por qué dejas de contactar? El Instagram, ¿cuándo para? ¿Entonces por qué dejas de contactar? ¿Cuándo para el YouTube? Nunca. Entonces, yo ahorita cojo equipos y los conecto por YouTube y les hablo a una hora y está conectado gente de Estados Unidos, gente de toda Colombia, gente de Argentina. Tengo negocio en Argentina y ahí los conecto. No paran. O sea, tú eres el que está parando. Esto es un sistema. Andrés, ¿y me puedo calificar en un día? Sí, es un sistema. O sea, ¿todos los auspicios los puedo montar en un día? Sí. O sea, tú eres el que estás aplazando a tu resultado. Mañana puedes salir a hacer historia. O hoy mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Para mí fue crucial ese concepto. Vamos a hablar ahora del segundo punto que es el de forma. El de fondo. Este es el de forma. Un principio básico. Ango es un sistema. Ahora, yo voy a hablarles de un concepto que hizo que a mí me funcionara. Bueno, entonces si es un sistema, ¿por qué a mí me da pereza trabajar? De las preguntas que más me hacen es, ¿por qué yo queriendo tener el éxito? Querer conseguir cosas grandes en mi vida, ser pleno, ser próspero, aún así no lo hago. Y el primer principio, que para mí fue contundente, es que el deseo no dota de energía suficiente al ser humano para lograr lo que quiere. Eso lo expliqué ayer. Pero entonces, ¿qué es lo que dota al ser humano para darle más energía? Voy a ser muy rápido. Es profundo. Pero es muy importante. Este principio es muy especial. El deseo tiene una connotación. Y la connotación que tiene el deseo es que normalmente el deseo está centrado en el yo. O sea, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero tener plata, yo quiero llegar a diamantes, yo quiero ser mejor, yo. Y el deseo tiene una connotación de capa emocional que se hace en zona de confort. Y el otro problema que tiene el deseo es que la emoción que lo mueve tiene que ver con el placer. El deseo es una energía muy pequeña. Todo el mundo quiere tener buen cuerpo, pero no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque solamente quiere. Entonces, el deseo, a pesar de que es una energía que es importante, no es suficiente. Andrés, entonces, ¿cuál es la energía que hace que yo pueda realmente hacer esto en grande? Ya sé que es un sistema. ¿Cómo hago para ir a comerme el mundo? Aparece un segundo nivel de energía. Y ese segundo nivel de energía, que es el que más nos han enseñado en este proyecto empresarial, es la energía del sueño. ¿Han escuchado que el sueño es la energía? Ok. El sueño no es todavía la máxima energía. Pero con el deseo tú puedes llegar a platino. Con el sueño tú puedes llegar a diamante. Pero ahorita les voy a hablar de una energía mucho mayor. ¿Por qué el sueño es una energía mayor? La energía del sueño es mayor porque incluye a más personas, o sea, a ellos. Cuando yo estoy soñando, yo estoy pensando en mi familia. Los sueños normalmente vinculan a mi esposa, mi familia, mis hijos. Entonces, ya hay un concepto donde el esfuerzo no solamente es por mí, sino por otras personas. Los sueños están muy ligados al esfuerzo. La zona donde construyo los sueños son con esfuerzo. Para un deseo no hay que esforzarse mucho. Hay que salir de la zona de confort, pero no hay que esforzarse mucho. Pero ojo, no se cumplen los sueños sin esfuerzo. Y lo que busco normalmente cuando cumplo un sueño es ser feliz. O sea, que cumplir sueños nos hace felices, ¿o no? O sea, si yo cumplo un sueño, yo me hago feliz. Hasta ahí, la teoría del éxito es bien especial. Es muy sencilla. Los sueños dan más energía que los deseos. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Pero hay un máximo nivel de energía. Hay algo que dota de máxima energía al individuo. Y lo que dota de máxima energía al individuo no es ni el deseo ni el sueño. No es lo que quiere, no es lo que anhela, no es eso. Lo que realmente hace que un ser humano se coma al mundo y nunca tenga pereza y siempre tenga energía y tenga ganas de salir apasionadamente a hacer cosas grandes en la vida se llama propósito. Lo que dota de energía al ser humano, no son las metas, no son los sueños, no son los deseos. Es el propósito. Es una energía superior. Es una energía que va mucho más allá. Esa es la energía la que hace que una persona realmente sea campeón olímpica. El que solamente hace deporte desde el punto de vista del deseo nunca va a tener un gran cuerpo. Pregunta, ¿han visto que los deportistas olímpicos todos tienen un gran cuerpo? Pregunta, ¿ese es el objetivo? ¡No! El objetivo es llevarle una medalla a su país. El objetivo es hacer algo impactante por toda una región. O sea, cuando yo me juego con la camiseta de la Selección Colombia, yo no estoy pensando en el cheque. Ellos están pensando en todas las miradas del país. ¿Se comprende? Va más allá de ganar dinero. Es un propósito superior. Claro que van a cumplir sueños. Claro que van a cumplir sus deseos. Pero eso no les quita la energía para hacerlo. Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta no cuidaba a los leprosos porque quería. Ni siquiera porque tuviera un sueño comprar una casita. O sea, Teresa de Calcuta no decía, voy a cuidar a los enfermos para que me llegue la pensión. Para jubilarme. ¿Ella pensaba así? ¡No! Ella hacía eso por propósito. ¿Qué es lo que le da energía al propósito? Que el propósito se hace por los demás. El deseo se hace por yo. ¿Cuántos son yo? ¿Cuántos son yo? Dígalo. ¡Uno! El sueño se hace por ellos. ¿Cuántos pueden ser ellos? Un grupo. Un grupo, cinco, diez, tu familia. Quince, veinte. Porque si de pronto quieres ayudar hasta tus abuelos, tus primos, te da veinte. Pero el propósito tiene que ver con ayudar a los demás. ¿Cuántos son los demás? ¿Cuántos son los demás? ¿Cuántos latinos necesitan una oportunidad en este país? ¿Cuántas personas necesitan cambiar su forma de ver la vida? ¿Cuántas personas están depresivas allá afuera con ansiedad, con problemas emocionales? ¿Cuántas personas allá afuera necesitan de esta oportunidad? Ahí cambia la energía. Ya no doy el plan porque quiero ir al viaje. Ya no doy el plan porque yo quiero comprar una casa a mi esposa. Doy el plan porque la humanidad lo necesita. Cambia la energía. Es una energía totalmente diferente. Eso es lo que hace a alguien grande. Si tú quieres ser grande para tus deseos y para tus sueños, no te va a alcanzar el nivel de energía. Teresa de Calcuta, que es el ejemplo como más claro de propósito, no decía, hasta las seis de la tarde atiendo a los leprosos. ¿Tenía horario? No. Cuando hay propósito, no hay horario. Cuando hay propósito, no hay horario. Si tú vuelves a este proyecto empresarial propósito, tú no vas a querer descansar. La energía te la va a dar el mismo propósito, el anhelo de cambiarle la vida a los demás. El propósito da pasión. El propósito da pasión. Es una energía, una emoción superior a las demás. El deseo sencillamente es comodidad, confort, quiero esto porque me gusta. El deseo da placer. El sueño da felicidad. La gente ha confundido muchísimo la felicidad y la plenitud. Ojo, ¿por qué son diferentes? Porque yo para ser feliz no necesito hacerle un bien al otro. Incluso hay gente que por ser feliz le hace un mal al otro. El propósito tiene algo mucho más profundo. Incluso el propósito aplica la ley universal número uno por excelencia. Amar al prójimo como a ti mismo. Cuando se plantea en que se resume toda la ley y en todos los modelos espirituales llegamos a la misma conclusión. Dios es amor. Lo que más nos debería unir es lo que más nos divide, que es la perspectiva que tenemos espiritualmente de Dios. Pero en algo nos hemos podido unir y es que sí es amor. Que sí es amor. Incluso permíteme regalarle este concepto que me pareció sorprendente con respecto al amor. La naturaleza más grande del ser humano es el amor. Y es tan grande que incluso es el instinto más potente que tiene todo individuo. Si en un momento llega a incendiarse la casa, una casa, y hay niños adentro, y hay personas adultas afuera, ¿cuál es el comportamiento natural que harían esas personas? Ir a sacarlos a ellos. ¿Por qué? Por amor. Es el instinto más profundo que hay. ¿Por qué tengo que ir a dar el plan? Por amor. Ir a sacar a Ernesto de allá y decirle, ven para acá, hazte libre. No por plata, por amor. Y ese concepto es bien, bien profundo. Dejar de hacer las cosas por dinero, por los sueños, por la felicidad, hacerlas por la plenitud. El propósito está ligado a la plenitud. Todo individuo, todo ser humano, aquel que cumpla un propósito, se hará pleno. ¿Por qué? Porque cumple la ley número uno universal, amar, ayudar. Porque amar se manifiesta en verbos, como servir, ayudar. Esos son los verbos que manifiestan verdaderamente amar. Pero nosotros somos tan bajitos en el concepto espiritual que ni siquiera nuestros familiares amamos. O sea, nosotros somos medio odiosos con el hermano, con la mamá, con el papá. Es casi también la esposa y a medias. Hay gente que aplica tampoco este principio que ni siquiera tiene amor propio. O sea, ni siquiera tiene amor propio. Este es el fondo del negocio. Cuando un individuo entiende que este proyecto empresarial es un sistema. Cuando un individuo entiende que este proyecto empresarial es un sistema. Cuando un individuo hace este proyecto desde la perspectiva del propósito, créame que el negocio se vuelve ilimitado, se vuelve potente. Nunca pararte una tarima por dinero. Porque si te paras en una tarima por dinero, eres símbolo que retiñe. Eres bulla nomás. Cuando ellos se paran por propósito, cuando lo hacen desde el corazón, cuando lo hacen por amor por las personas, ahí es cuando inspiran. Y por ley divina, por la voluntad divina, tienen que ser prosperados. Porque lo hacen por propósito. Porque lo hacen por propósito. Queremos ser prosperados. Pero hacemos las cosas por dinero. ¿Qué cosa tan rara? Si haces las cosas por dinero, no hay dinero. Si haces las cosas por propósito, hay prosperidad. Que incluye el dinero. Esa es una trampita de la vida. Está ahí en la palabra. Está ahí. Está ahí. Pero la gente no la ve. No la ve. Hay que hacer esto por propósito. No. Aquí hay miles y millones de personas que nos necesitan. Que necesitan esperanza. Que necesitan amor. Que necesitan asociación. Que necesitan transformación. Que necesitan libros. Que necesitan los audios. Que necesitan nuestras vitaminas. No son los puntos. Aquí hay muchas personas. Allá afuera hay muchas personas que necesitan un abrazo. Una amistad genuina. Aquí hay personas que necesitan esta asociación. Hay personas que necesitan este tipo de conversaciones. Hay familias, hogares que necesitan este negocio. Esa es la razón por la que tienes que hacer este proyecto. Mi vida me puso en un punto de partida bien especial. Hace unos tres meses atrás, cuatro meses atrás. Empieza a haber abundancia en tu vida de oportunidades. Y yo decía. O sea, voy a ser muy sincero. Voy a abrir mi corazón. La vida me estaba llevando a un punto donde habían cosas por fuera que me daban más dinero que este negocio. ¿Saben? Hay miles de cosas allá afuera que dan más dinero que este negocio. Pero menos mal entendía este principio. Hay muy pocas cosas allá afuera que tienen propósito. Que te hacen pleno. Cuando pude ver esa perspectiva, yo dije, me quedo con el negocio. Porque prefiero ser pleno. Prefiero ser próspero. El que no entiende eso, se va. Todo aquel que no entiende este principio, cualquier oportunidad es mejor. Porque si el factor de medición es el dinero, mañana te vas. Si tú haces esto para ganar dinero, mañana te vas. Cualquier oportunidad te puede robar tu talento. Pero si tú haces esto por propósito, por el impacto en la humanidad, por lo que hacemos nosotros. Ustedes sabían que esto que acabo de explicar lo cumple a cabalidad Anway. Si Anway vendiera los productos por dinero, nosotros somos el peor canal de distribución. Somos perezosos, somos mediocres, nos demoramos muchísimo en moverlos. ¿Sabe qué canal es rápido? Un ejemplo, Walmart. Nosotros vendemos 8 billones al año. Walmart vende 450 billones al año. O sea, Walmart es mucho más potente en la distribución que nosotros. O sea, que para Anway es mucho más fácil coger los productos y ponernos en Walmart. Y todos nuestros sueños, propósitos, deseos, chao. Si eso fuera por dinero, nosotros no seríamos el canal. Por eso la visión de Anway es personas ayudando a personas a tener mejores vidas. Si tú comprendes la visión, si tú comprendes la visión, cambiarías la forma de poner la acción. Si tú comprendes la visión, cambiarías la forma de poner la acción. No se trata de ti. Se trata de los demás. Y cuando tú pones la acción enfocada en los demás, te tiene que llegar prosperidad. Son principios profundos que no enseñan en la universidad. Haz esto por propósito. Hazlo con amor. Y más vale que lo llegues a hacer por propósito, porque si no te vas a cansar. 30 años Sergio y Charo, Raúl y Nathalie llevan más o menos 25 años, 26 años. Tiene que llegar esto al corazón. Si no te aburres. Si esto es una obligación, te va a dar depresión. Si esto es una obligación para ti, te va a dar depresión. Tienes que entender que solo lo puedes hacer desde el amor. Este proyecto solo lo puedes hacer desde el amor. ¿Quién es menor de 30 años acá? Levanten la mano. Viejitos, nos faltan 60 años de trabajo. Más vale que amen esto. Más vale que lo amen, porque vamos a hacer 200 convenciones más. Vamos a hacer 10 mil, 20 mil orientaciones empresariales más. Vamos a hacer mil, dos mil seminarios más. Nos faltan años de hacer lo mismo. Si no hay amor, nos vamos a aburrir. Hazlo desde el propósito. Hazlo desde el amor. Cambia la perspectiva de la visión y cambia la acción. Eso es lo profundo. Hacer un negocio con propósito. La forma, esto es un sistema. Ni tan romántico, ni tan rígido. Ni una máquina siendo empresario, ni un bobito siendo espiritual. Son las dos. Propósito. Pero esto es un sistema. El equilibrio entre el éxito y la espiritualidad garantiza el resultado, no solamente en esto, sino en cualquier cosa en la vida. No es malo el éxito, no es malo solamente lo espiritual, es las dos. Equilibrio, la palabra perfecta para la vida, la plenitud, son las dos cosas. Es ser exitoso, es tener dinero, es tener condiciones, pero también es tener salud, prosperidad, es todo. Es lo intangible y lo tangible. Porque aquí te va la materialidad y cómo se cae la espiritualidad. Pero solamente la materialidad sin la espiritualidad es demasiado riesgoso. Me encanta navegar las dos aguas. Somos un sistema, pero tenemos propósito. Somos un sistema, pero tenemos propósito. Ve y hace el negocio así. ¿Cuántos planes deberías dar hoy si es un propósito? Miles. Miles. Y como es un sistema, esto es 24-7. Lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Ustedes pueden auspiciar, creo que Estados Unidos es el único que hasta Venezuela pueda auspiciar. O sea, no tienen limitaciones. Tienen el mejor mercado del mundo, el mejor plan de compensación del mundo. Tienen la mejor oportunidad del mundo en el mejor país del mundo. Ojalá pueda aportar un granito de esperanza y de visión a algunos de los que estén aquí, porque con alguno que entienda eso, son mil, dos mil personas en esta organización más. Dios les bendiga, muchachos. Ha sido un placer. Muchas gracias.